Ya, aquí si nos caemos, nos vemos con ella. Venga, venga. Sí, yo ahorita me veo. Tan chula como siempre. ¡Qué hermoso, mi querida Maribel! ¿Cómo estás, Maribel? Hoy fue un día muy precioso porque nuestro bebé se graduó. Entonces fuimos a verlo como recibió el título. Fue muy emotivo y bueno, también por otro lado, todo el tiempo pensé en Julián, pero salió un arco iris. Y ya yo siempre en esas pequeñas señales siento la presencia de mi hijo. Claro. Sé lo importante que hubiera sido para él estar en estos grandes logros que está teniendo el niño en su corta vida. Y como quisiera uno que estuviera ahí, Julián siempre iba al día del padre, estaba siempre presente en todos los festivales. Entonces, bueno, todos los papás estaban emocionados. O sea, el anterior le hicieron una misa junián y es una escuela con muchos valores y estábamos pues... ¿Qué significa para ti verlo crecer, sobre todo que vaya cambiando de etapa? Pues increíble. Desde que era un bebecito y ver esos logros que van teniendo los niños, que aprenden a caminar, que aprenden a hablar. Parece tan fácil, pero es un desarrollo tan importante. Y ver lo que es un niño en medio de todo lo que ha pasado, es un niño feliz. Estamos toda la familia presentes con él, ¿no? Y muy travieso, ya lo vimos en la alfombra de Disney, travieso, emocionado, feliz, exactamente como lo describes. Muy lindo, mi amor. Oye, sin duda, Maribel, vemos el claro ejemplo, como te lo mencionaba, es muy travieso, pero vemos a Julián en él, o sea, está creciendo, es idéntico a él. ¿Qué representa para ti? Pues siempre mantener el recuerdo, pues lo vas a ver entiendo. Y hoy le estaba viendo sus manitas y las tiene iguales a Julián. Todo, tiene tantas cosas del carácter, de la personalidad. En fin, ¿qué les puedo decir, chicos? Es que esto es como un parto espiritual. Claro. Yo he pasado por una etapa muy dura, pero estoy feliz y estoy tratando de salir adelante. Y poniéndole alegría, dándole honor a mi hijo, a Dios que me ha dado la vida. Y ahora tenemos un proyecto que es este niño adoroso. Claro, Maribel, ayer anduvimos en Julián, en el aniversario luctuoso de Joan Sebastián. Tuve la oportunidad de platicar con algunos de los hermanos de Joan y expresaron su cariño y su devoción por Julián Figueroa. Incluso fue un momento impactante porque en la misa lo mencionaron como tal, como parte de la familia. Y platicé con Juan Marcos. ¿Y si llegarán alguna parte de las cenizas a Julián Figueroa? Mira, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, bueno, mira, por ahora las cenizas las tengo en la casa. Y yo me siento muy plena ahorita. Yo sé que tal vez en el futuro me gustaría poner la cena de la iglesia cerca de la casa. Y que algún día si yo me muero que lo pongan junto a él. Entonces por eso es, si lo ponen con Julián Figueroa, a mí no me van a enterrar en Julián. Entonces no. No, 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 no. Yo quiero, si algún día yo muero que me pongan con Julián, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería como en una iglesia. En fin, chicos, ahí va. Fíjate que eres, pues no sé, el ejemplo para muchas mujeres. Yo he visto como en las redes te siguen mucho de ver cuánta paz, cuánta empatía. Mucha gente, muchas madres que han perdido a sus hijos y tú has sido ese estandarte para ellas. Mira, yo no soy un ejemplo para nadie. Soy una mujer llena de defectos. Cuando pasa esto, que pierdes un hijo, lo primero que quieres es no pararte de la cama. No trabajar. Claro. No volver a salir a la casa. Es muy duro pararse y decir, voy a continuar con la vida y tengo que seguir en honor a mi hijo y a mí, porque si no te mueres, de verdad. Si uno se deja, te hundes. Tienes que echar la actitud. Sin Dios no se puede. Hay que creer en Dios, de la manera en que tú creas en Dios, pero en un ser superior para ayudarte todos los días. Esto es de todos los días. Porque a veces piensas que estás bien y un día llegas y te tiras el suelo a llorar, ¿no? Te le vas a acostar y ya estás contenta y te pones a llorar. Pero hay que sacar ese dolor. También. Es permitido hacerlo. Tienes que hacerlo. Y por otro lado, ya me verán otra vez en fajas, en bikinis, porque voy a continuar subiendo la misma Maribel de siempre. Nada más que me partieron el corazón. Ayer me lo dije con José Manuel Figueroa. Dentro de todo lo que platicamos, me gustó mucho que hizo énfasis en el trabajo que está haciendo Marco, que estás haciendo tú, que está haciendo Imelda, por cómo han llevado a esa situación, pero sobre todo porque, él me lo dijo, están cuidando todo por el bienestar del niño. ¿Alguna opinión al respecto? Pues estamos todos muy enorme para acá. Este hombre es como mi ángel de la guardia, de verdad. Bueno, me lo dijo. Ya ves que ahora que... No es de la guardia. Bueno, oye, el mío es de la guardia. Claro. Es el ángel de la guardia. No, es el ángel de la guardia. Sí, de la guardia. Cuando murió Julián, me empezaron a escribir un montón de videntes. Ya sabes, que me mandaban recados de Julián. Y yo decía, bueno, ¿a dónde fue Julián? Que iba a hablar con todo el mundo, según esto, ¿no? Pero bueno, algunas cosas me quedé muy bonitas y en una me decía, mamá, tu ángel de la guardia es Marco. Siempre va a estar para protegerte y para cuidarte y para proteger a toda la familia. Y ese sí me lo creo. Porque Marco ha sido, bueno, tan importante para mí en este momento, tan doloroso. Porque si no tienes a alguien que te ame, que te protege, que te consienta, no sé. Y no somos videntes, pero también nosotros lo vemos así. Sí, claro. Es de siempre. Me protege, me cuida. En todo está. Es una cosa increíble. Yo me saqué la lotería con este hombre. Pero ahora que lo comentas, sí, por otro lado, qué feo que haya personas que se quieran pues colgar de eso y aprovechar y decir que esta situación lo vieron o algo así. Bueno, pero mira, yo cuando estás en esto, yo siempre tomo lo bueno y no lo malo. Decir el número de la lotería después de que la lotería se rifó es bien fácil. Es difícil decirle el día anterior. Aprovechando que estás aquí, la cuestión es de darle en cuanto a una sucesión que hay, impestamentaria, obviamente. ¿Cómo va ese proceso? Pues es un proceso muy sencillo. Ya se habló, es solo Inelda y el niño, entonces es muy fácil. No hay conflictos, no hay partes. Nosotros, Mario y yo, básicamente, y la mamá, no nos interesan. Y un calcetín de Juliano. Sí, gracias a Dios, yo no necesito nada de lo que era de mi hijo. Todo va a ser muy sencillo. Todo va a ser para el bebé. Maribel, ¿y qué piensas, por ejemplo, de la demanda que hay de parte de Juliana y de los hijos de Trigo y de Pedro? Mira, yo a Juliana la adoro porque es mi ahijada y yo no me meto en eso. Yo no soy Figueroa. Ni es heredera. Ni soy heredera. Así que yo, ya parece que quiero quedarme con todo el mundo, pero es que a todas las hijas de Joan las adoro. Todas, cuando murió Juliana, vinieron todas de donde quiera que estaban. Una vino de Las Vegas, viajó todo el día en Zarelia con su esposo. Juliana se vino, también estuvo ahí conmigo en Marcelia, de Yahvé. Entonces, ¿qué puedo decirte yo? Yo las amo. Siempre fueron lindísimas con Juliana. Y van a tener mi apoyo siempre. Yo en eso de la herencia no me meto, que se arreglen como puedan. Marco, pero en la cuestión legal, justo nos explicaba el licenciado Cicriarro, que esa empresa ya existía. Ella pide cuentas claras de eso ya existía. Y dentro de su demanda, bueno, pues esa va también. ¿Hombre de la ciudad? Bueno, lo que pasa es que el NVIDIA y como toda persona que hace negocios, pues hizo muchos movimientos. Y entre los tantos movimientos que hizo, constituyó una empresa que llevaba parte de su catálogo musical. Una parte, porque tiene muchos catálogos de música. Y muchos ni siquiera están en manos de los herederos. No están en manos de la que era de Moussard, era de la editora de Moussa. Edi Moussa vendió todos los derechos a Concord. Por ejemplo, uno de los catálogos más importantes de música es de Concord. Ni siquiera es de los herederos. Exacto, fue de los herederos. Y él lo transmitió en vida. ¿Fue el que quedó de Moussard? Que fue el que quedó de Moussard. Hay otro catálogo muy pequeño que él en vida lo traspasó a una empresa familiar, que es esa de la que tú estás hablando. Entonces, eso se hizo todo en vida de él. Marco, ahorita con lo que hablamos... La realidad, perdón, nada más para puntualizar en ese tema, es que ni siquiera es un asunto de la sucesión. Porque las cosas que tú en vida, los negocios que tú haces en vida y los movilizas, esos no entran al patrimonio sucesor. Entonces, ni siquiera es un tema sucesor. Marco, ahorita que estamos aquí, como decíamos, te tenemos de frente, vamos a hablar contigo. Maribel ya dijo lo que significas para ella. ¿Qué significa Maribel para ti? Bueno, pues es una pareja, es muchas cosas. No solo es la pasión, el amor, sino que además es complicidad, es tolerancia, es convivencia, es apoyo. Es justamente eso, apoyarte en las buenas, en las malas. Y eso es lo que pasa con el amor, después de muchos años, cuando es verdadero, cuando es real. Es eso, es ser cómplices en todas las cosas, en los familiares, en los no familiares, en la vida, compañeros de vida. Son almas gemelas, y hoy es nuestro aniversario de bodas. Sí, 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 felicidades. Somos almas distintas, por eso es que compaginamos. Porque Maribel es una mujer extremadamente noble, extremadamente buena, extremadamente confiada. Maribel confía y cree en todo el mundo. Yo soy desconfiado, yo no creo en nadie, yo no confío en nadie. Y nos compaginamos, entonces yo todo el tiempo estoy tratando de cuidarla, de protegerla, porque ella es muy buena. Todo el mundo cree, no ve el mal en nadie, no ve la fealdad en nadie, es literal, Maribel. No ve a nadie feo, se los juro, es real, no es pozo. Ella en verdad dice, ay no, no, es guapo, ay no, no. Y bueno, yo me aprovecho de eso, no la voy a sacar de la ronda. Mi querida Maribel, dicen que las parejas perfectas no son aquellas que son iguales, sino que tienen cosas diferentes. Qué bueno que somos diferentes, porque yo soy en realidad súper confiada. Entonces ha sido bueno conmigo, que nunca me ha pasado nada, porque de verdad es que confío en todo el mundo. Y Marco, ellos hacemos el equilibrio, porque yo lo doy un poquito de mí, de que no sea tan desconfiado, y yo me vuelvo un poquito más desconfiada con él. Hemos hecho una gran pareja, y yo le doy gracias a Dios que me lo mandó a mi vida. Fue un padre maravilloso para Julián. Julián tuvo dos papás, obviamente, Joan. Pero Marco está conmigo desde que Julián tenía dos años de edad. Entonces fue una figura muy importante para él, que se sentaba a hacer las tareas con él, que lo llevaba a la escuela, que lo recogía, y siempre estuvo en todo momento cuando lo necesitaba. Vamos a trabajar un día y medio nada más, porque tengo que estar aquí el lunes otra vez para ya acabar mi programa de Estollas Personal. Esos fueron 160 programas, y la verdad es que me tocaba trabajar 15 días seguidos sin descansar uno. Pero me sirvió mucho el trabajo en esta etapa de dolor, y también tanto cariño de la gente. Les doy las gracias de verdad por todos los detalles que he tenido, tantas mamás que han llegado a mí que también han perdido a su hijo. Y ahí sí que te abrazas con estas mujeres como si fueran tus hermanas, porque tú sabes que ellas saben lo que estás sintiendo. Así que les doy las gracias a verdad. La verdad es que canceló más trabajo del que la gente piensa. Sí, canceló mucho. Luego me duele ver comentarios de gente que nunca... Primero, que piensa que el Instagram es la vida 24-7. Son flashazos de la vida. Y luego se canceló un reality que todos ustedes conocen, de Netflix, que iba a ir ella, se canceló una serie que es de la obra de teatro, La Murilla en mi barrio, en la que no pudo participar. Ya alguien especuló que era porque... Además no tenía tiempo, pero se cancelaron muchas cosas, proyectos muy importantes, que se habían firmado incluso algunos ya, y que se estaban haciendo y se iban a hacer con mucho cariño. Regresamos dinero. Y se regresó dinero incluso, pero Maribel no podía con todo el paquete. Sin embargo, la tanatóloga le dijo que la terapia ocupativa y laboral es importante. Y sí, la verdad es que gracias a Dios se ocupó, no en todo lo que tenía, pero sí en mucho, en la mitad de las cosas, las que ya no podía de plano parar, que era la obra de teatro y básicamente el talk show. ¿Era siempre Reinas el reality? Sí, yo iba desde el primero, pero no pude porque se atrasaron un poquito, entonces es Albertano con Chalos Monso, o sea, ahora en el segundo. También ya estábamos todos, hasta con dinero, y pues lo regresé, porque yo sabía que como era un reality iba a tener que estar hablando todo el tiempo de Julián, y la verdad no quiero explotar como esa parte de dolor tan espantosa que tengo, y dije no, no estoy, y lo cancelamos. ¿Con quién ibas en esta temporada? Ah, no te voy a decir, soy inocente, pero no tanto, pero no bruta. ¿Qué son los nombres? ¿Ira regresa Lucía Maribel? No sé, nada de mi comadre, nada, sí. Pero bueno, les va a ir muy bien seguramente. Van cuatro fregonas, yo no sé quiénes van. A lo mejor para una tercera temporada. Porque estuvimos en, tal vez para la tercera, si todavía nos quieren y nos soportan, después de haber cancelado dos, la primera y la segunda. La tercera es la tercera. Maribel, que es un club de argentinos y mexicanos, una combinación maravillosa, personas súper amables, y la verdad es que fueron muy comprensivos con el tema de Maribel, y lo aceptaron de una forma muy amistosa y cordial. Oye Maribel, te lo felicitas, porque has tenido esa fuerza de poder entregarle una sonrisa a tu público, aún sabiendo que todo lo que... Fue muy duro, pero fue una catarsis también para mí. Y les dije a mis compañeros, por favor, que cuando llegara, que nadie llegara a volverme a hablar del tema, porque la gente te da unos abrazos, que te rompe todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, todo ha sido... Ahí voy para adelante y les mando mil bendiciones, gracias. No tengo con qué pagar tanto cariño. Y el respeto de ustedes, porque la verdad que al principio, una vez llegaron, les dije, ya no vuelvan en un rato, déjenme en paz. Lo hicieron y se los agradezco mucho. Maribel, preciso eso va enfocada a mi pregunta. Nosotros estábamos platicando, varios compañeros, que eres admirable por tu trato hacia la prensa, que en medio de tu gran dolor, de tu tristeza, de tu duelo, de todo lo que estabas pasando, jamás te expresaste mal de los medios. Sin embargo, hay otros compañeros, en este caso podría mencionar a Jorge Salinas, quien recientemente se refirió a los medios y a la prensa como mugrosos, como que no tienen calidad moral para cuestionar algunas cosas. ¿Tú qué opinas al respecto? Porque la verdad es que es admirable. ¿Tú cómo eres con nosotros? Ustedes siempre han sido muy respetuosos conmigo y yo sentí su cariño cuando me mandaron 25 flores, 25 ramos espectaculares, que ustedes lo pagaron. Yo nunca lo voy a olvidar, ahí estaban al pie de la cieniza de mi hijo. Y yo sé que ustedes tienen que hacer su trabajo y que ustedes le dan de comer a sus hijos con eso. Entonces es un matrimonio, a veces mal ha venido, a veces bien ha venido, pero siempre tiene que ser respetuoso de las dos partes. Tanto de nosotros que los necesitamos a ustedes, como de ustedes que nos necesitan a nosotros. Muchas gracias. Me tiré a Maribel, no había visto a tú. Yo por último, el lunes es el aniversario de hoy, ¿me ayudas? Sí, ya sé, ya lo había mandado.